Muy bien y de inmediato felicitamos a los ganadores quienes estuvieron participando con nosotros con el hashtag Ecuador TV celebra 7 años en el partido de Ecuador Tindad Trovago. Estas son los ganadores que se llaman la camiseta de la selección. Elena Matamora de Guayaquil, María Emilia Ordóñez, Roberto Luces también de Guayaquil, también María Emilia Ordóñez. Aquí viene Roberto. Ahí está Roberto, es el hashtag. Les escribo desde Guayaquil y vamos Ecuador por ese gol que nos dará el triunfo, la foto con la señal de Ecuador TV y el hashtag Ecuador TV 7 años. Así que estos son los ganadores de nuestra camiseta. La producción se pondrá en contacto por redes sociales para que la vengan a retirar. Así es, con eso nos estamos despidiendo. Los invitamos a que sigan con la programación de Ecuador TV y en la noche no se pierdan el equipo que tenemos más información. Un abrazo para todos. Chau.